¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación.